Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a iniciar con la clase conectores. Habíamos hecho previamente una clase sobre textos narrativos y también algunas generalidades sobre comprensión de lectura. Vamos viendo entonces por qué vamos a trabajar conectores. Primero hay que conocer que el conector es la unidad lingüística que vincula semánticamente grupos sintácticos, oraciones o partes de un texto. En otras palabras, los conectores unen partes del texto. Si nosotros podemos conocer cómo se unen estas partes del texto, pues nos va a servir para qué? Nos va a servir para poder, uno, leer más rápido, dos, para saber qué resaltar y qué no resaltar en un texto, y tres, para comprender mejor un texto. Entonces, vamos primero, ¿por qué los conectores nos permiten leer más rápido un texto? Si sabes el orden de las ideas de un texto, pues podrás organizar tu lectura y hacerla más rápido, al saber qué información viene más adelante. Entonces, si nosotros podemos ordenar estas ideas y podemos saber qué información viene más adelante, vamos a leer mucho más rápido un texto. Te vas a poder ubicar y antes de que termines tu lectura ya sabes qué es lo que va a venir. Por eso los conectores nos permiten leer más rápido. Dos, nos permite saber qué resaltar y qué no resaltar en un texto. Si sabes que una información se repite, si la información que se repite es información repetida, debe ser importante. Porque para que un autor de un texto repita la información, es porque esa información es importante. Si no nos hubiese tomado la molestia en repetir a lo largo del texto esa información. Saber qué se resalta o no también ayuda a mejorar la velocidad de la lectura. Si tú ya sabes qué vas a resaltar, pues te da mayor seguridad y también te da mayor velocidad al momento de que tú lees. Entonces, saber qué vas a resaltar y qué no resaltar en un texto, ya sea cualquiera de los tres tipos de texto, nos ayuda, nos sirve. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos observando, vamos viendo... Ahí está, el conector de causa. Vamos viendo entonces el conector de causa y vamos a ver, vamos a visualizar que el conector de causa nos señala el motivo o razón. Cuando tú tienes un conector de causa, aparece el conector de causa, sí, y antes del conector aparece la consecuencia y luego aparece la causa. Siempre y cuando esta secuencia sea expositiva. Es expositiva cuando te presenta información o te presenta hechos. En el caso de que sea una secuencia argumentativa, en el conector, antes del conector hay una tesis y luego hay un argumento. Entonces, ¿cómo reconocemos que hay una secuencia argumentativa? Porque hay una opinión, hay una valoración. Vamos viendo, ¿qué les parece? Van a leer del 1 al 6 y me van a decir en el chat del Zoom, me van a decir en el chat del Zoom del 1 al 6, me van a decir cuáles de estas oraciones son secuencias expositivas y yo luego voy a retroalimentar con audio prendido. Ya, entonces, ¿qué les parece? Les doy dos minutitos para que me digan del 1 al 6 cuáles son secuencias expositivas. Es decir, que solamente tienen información o tienen hechos. Ya, a ver, del 1 al 6 me dicen cuáles son expositivos nada más. Muy bien, dos minutitos. Vamos, estamos ahorita leyendo las oraciones y reconociendo si son secuencias expositivas o argumentativas. La argumentativa tiene opinión y la expositiva tiene información. Vamos, dos minutitos. 5 y 36, 5 y 38, retroalimento y voy encendiendo los audios. A ver... Gracias. 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 Muy bien. Vamos entonces a ver el chat. Vamos reconociendo entonces los conectores que son de causa, porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de, en vista de que. Acá el conector es porque. Ahora vamos a reconocer si la 1 tiene información o opinión. La 1 tiene información o opinión. ¿Qué me dicen? La 1. Opinión. 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 O sea, llegar tarde es opinar. Llegar tarde es un hecho, es una información. Y no veré muy temprano, también es un hecho, es una información. Una información. O sea que la 1 es una secuencia expositiva. Analízalo, mira, te ayudo. Llegué tarde. Llegué tarde es un hecho, ¿ah? No es una opinión, ¿ah? Si yo puedo opinar diciendo, llegar tarde está mal, ¿no? O es lamentable que la gente llegue tarde. Ahí estoy opinando sobre un hecho, ¿te das cuenta? A ver otro. No me levanté temprano. Es un hecho. No es una opinión. Ah, o sea que acá, si tenemos una secuencia expositiva, tenemos el conector porque, ¿cuál es la causa? Vamos a ver. La causa es, no me levanté temprano. ¿Y cuál es su consecuencia? Llegué tarde. Ah, ya. Muy bien. Entonces, estamos viendo, esta es una secuencia expositiva, ¿ya? Y cuando tienes una secuencia expositiva, antes va la consecuencia y luego va la causa. Ya. Perfecto. Dos. Las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan una buena disposición para aprender mejor, debido a que esos alimentos les dan un montón de talento. Ah, puede ayudar. Yo creo que las verduras pueden ayudar. Argumentativa. 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 Pueden ayudar. ¿Sabes qué? ¿A qué se asemejan? Lo voy a comparar, ¿ah? Y disculpa que sea un poco muy, muy directo. Se han dado cuenta que hay canales de YouTube y páginas web de docentes que especulan. Cuando especulan, ponen ahí, sería, podrían jubilarse, no recibiríamos el CTS, ¿no? Y todo el mundo comparte sus noticias porque como especulan, no hay un hecho, especulan, opinan. La mayoría piensa que va a ser cierto sí o sí, que es una información o que es un hecho. Y todo el mundo comparte ahí esa noticia de la página web o si no, de ese canal de YouTube. Eso ya no es un hecho o una información. Esa es una opinión. Opinión. Una valoración. Pero una maestra también tuvo un acierto. Una maestra dijo, profesor, pero si hay información, estos alimentos dan un montón de energía. O sea, las verduras dan un montón de energía y está demostrado. Entonces te voy a explicar. Uno opina en base a un hecho. Nuevamente te repito. Uno opina, da su opinión, su tesis, su valoración, su postura, en base a una información. Por ejemplo, recuerdas el ejemplo anterior, ¿no? Llegué tarde. Ya llegué tarde, es un hecho. ¿Y qué tal si yo digo? Llegar tarde está mal. Ese está mal. Llegar tarde está mal. Una información, un hecho, un hecho así, innegable. ¿Cuál es el hecho innegable? Ojo, te estoy diciendo que el conector es pues. Así que por ahí tienes ya segmento uno, segmento dos. ¿Cuál es el hecho? La acción. Se me cruzó un gato. Alguien iba a negar que se te cruzó un gato. La persona que está al costado, la persona que está al frente. Todo el mundo vio que se te cruzó un gato negro. Esa es la información. En base al hecho o información, en este caso hecho, específicamente, acá yo puedo opinar. Hoy día tengo mala suerte. Es lo que yo opino en base a este hecho. Entonces ya te das cuenta, ¿no? Tanto la dos como la tres son secuencias... Argumentativas. Pero, ¿por qué a veces se nos hace difícil diferenciar lo expositivo del argumentativo? Porque ambos tienen hechos. Sí, por lo menos en el expositivo tienes hechos, pero tienes solamente puritos hechos. En la secuencia argumentativa, tú a ese hecho le agregas una opinión. Por eso, como ambos tienen hechos, se nos hace un poquito difícil diferenciar entre expositivo y argumentativo. La única forma de diferenciarlo es que tú puedas encontrar opinión, valoración o una postura. Dos y tres son argumentativos. Ahora sí, la cuatro. Expositivo o argumentativo, ¿qué me dicen? Expositivo. Expositivo. Vamos a comprobarlo, ¿qué les parece? A ver. Primero, no tenía internet. El que no tengas internet, ¿es una opinión o es un hecho? Un hecho. Un hecho. No hay internet. Se acabó. Vas a ver la grabación. Hoy no hay internet. No amaneció así. Ya. El conector es el debido a que. Y el otro. Entregué mi informe de extiempo. Que entregues tu informe de extiempo. ¿Es un hecho o es una opinión? Un hecho. Un hecho. El hecho es que no has entregado tu informe. Eso es un hecho objetivo. Muy bien. Entonces, la cuatro es una secuencia expositiva. Primer hecho, no tenía internet. Segundo hecho, entregué mi informe de extiempo. Como ya conocemos los conectores de causa, ¿cuál es la causa? ¿Dónde está la causa? ¿A la izquierda o a la derecha? En el número cuatro. La derecha. La derecha. La causa es no tenía internet. Y la consecuencia, entonces, es entregué mi informe a extiempo. Ajá. Muy bien. A ver, a ver. Vamos a responder. Vamos a responder. Si se escucha. Ahí me dicen que no se escucha. Cuando no escuchan, yo les recomiendo salir y volver a entrar a su... Ya. Muy bien. Ahora sí. Vamos con la número cinco. La cinco. ¿Expositiva o argumentativa? Toda esa oración. Argumentativa. Espositiva. Ah, ya. Vamos a analizarla para que podamos... No nos preocupemos. A ver. Uno me mordió. Cuando se refiere a uno, se refiere a un perro callejero. Ya. Un perro callejero me mordió. ¿Es un hecho o una opinión? Un hecho. Un hecho. Un hecho. El perro te mordió. El perro negro se cruzó. Son hechos. Son acciones. Bien, ¿ah? No confío en los perros callejeros. Opinión o hecho. Opinión. Opinión. Ajá. Tú no confías. Yo sí confío. Él confía a medias. Estamos opinando. Ahora, pero está opinando en base a un hecho, ¿sabes? ¿Cuál es el hecho? Un perro callejero. Mordió. Un perro callejero. Ajá. Ahora te das cuenta. Entonces, secuencia expositiva acá está, pero acá ya está opinando. Entonces, todo esto se ha convertido en una secuencia argumentativa. Además, acá no en cada lo mismo. Se escucha la calle en donde estás, ¿ya? Muy bien. Todo esto es la secuencia argumentativa. Entonces, yo quiero decir que en la número cinco, la tesis es, ¿no? Confío en los perros callejeros. Y el argumento que está acá a la derecha es que un perro callejero me mordió. Como un perro callejero me mordió, es mi argumento para que yo elabore mi tesis, mi valoración, y te diga que no confío en los perros callejeros. Ya está. Ahora, bueno, vamos con las seis. Ahí doy espacio para preguntas. Las seis. ¿Argumentativo o positivo toda la oración? Las seis. ¿Argumentativo o positivo? Argumentativo. Argumentativo. Vamos a analizarlo entonces. Primero el conector. Puesto que. Ese es el conector. Ahora vamos a analizar. Los docentes o los maestros hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Sí. Ya. ¿Ese es un hecho o una opinión? Los docentes hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Es un hecho. Hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Es un hecho. Ya está. Pero ojo, así tengas un hecho, todavía no puedes decir que es expositivo o argumentativo. Todo va a depender del primer segmento. O todo va a depender del segmento que queda. Porque basta que tenga un segmento de opinión y ya se convirtió en una secuencia argumentativa. Para que sea expositivo, todito, todito, todito tiene que ser hechos o información. ¿Ya? Es aplaudible que reconozcan a los maestros. ¿Opinión o información? Opinión. Opinión. ¿Sabes cómo? Ya lo vamos a ver luego cuando hagamos texto argumentativo. Quincena de febrero aproximadamente. Es aplaudible. Es lamentable. Es... Es... Encomiable. O sea, tienes esa secuencia es y un adjetivo y ya tienes una opinión. ¿Ya? Es una valoración. Mastafani Meléndez. Exacto. Entonces, toda esta secuencia es argumentativa. El hecho es que los maestros hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Y la argumentación es que es aplaudible que reconozcan a los maestros. Ya está. Hasta aquí hay una pregunta. Entonces, el conector de causa nos permite saber cuál es una consecuencia o una causa o reconocer cuál es una tesis o un argumento. Dependiendo qué tipo de secuencia o qué tipo de texto tengamos delante. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Ya? Ahora... Sí, profesor. ¿Ah, sí? ¿Una pregunta? Sí, profesor. En el número cinco, usted dijo una tesis. Esa parte de la tesis no la he entendido bien. Por favor. Ah, ya. La tesis... Mejor vamos a utilizar esos términos. Opinión. ¿Ya? Igual sucede con los estudiantes. Entonces, a veces cuando hablamos de tesis, cuando encontramos un término muy técnico, o cuando encontramos un término nuevo, como que nos confunde, ¿no? Ya. Hablamos de tesis cuando hablamos de una opinión, valoración o postura en un texto argumentativo. Por eso le he puesto acá los tres tipos. Opinión, valoración o postura. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta en las cinco, no confío en los perros callejeros, es una opinión, ¿no, maestro? Sí lo reconocemos como opinión, ¿sí? Sí, sí. Ya está. Pero cuando le ponemos el nombre tesis como que... ¿Por qué tesis, ah? Es que es una tesis, es tu afirmación. Ya, si quieres le puedo cambiar por afirmación. Es tu afirmación en base a un hecho. Y el hecho es que el perro mordió. Pero en los textos argumentativos, esas afirmaciones que se basan en argumentos, reciben el nombre de tesis. ¿Sí, maestro? Sí, profesor, gracias. Ah, está. Pero como que muy técnico, ¿no? Por eso en la diapositiva, cuando vean la parte de texto argumentativo, se prefiere el término afirmación. Porque es más entendible, es más cotidiano. A ver, una pregunta en el chat me han hecho. Con los conectores ya se puede diferenciar si es argumentativo o positivo, la mitad. El conector, por lo menos, te permite reconocer la secuencia, ¿sí? Una vez que reconoces el conector, sabes que ya hay partes en el texto. Así como en las casuísticas, con los conectores o signos de puntuación sabemos qué partecitas hay. Primera parte, segunda parte, si es buena o mala, igual acá. Los conectores no nos ayudan totalmente a diferenciar el dispositivo argumentativo. Cumplen con dividirlo. Una vez dividida la oración, tú puedes establecer si es un hecho o es una opinión. Por ejemplo, los textos narrativos que ya vimos en las dos semanas anteriores, los textos narrativos solamente tienen puros hechos. Un texto narrativo no puede tener opinión. ¿Ya? El narrador no opina. El narrador solamente te describe y te narra los hechos. Esa es una forma de diferenciar. Cuando un texto es argumentativo, tiene secuencias, tiene oraciones o tiene partes de una oración que tienen opinión, valoración o postura. ¿Hasta ahí alguna otra preguntita? ¿Todo claro? Ahora sí, vamos con la segunda parte, porque por algo te estoy mencionando el conector de causa. Maestros, entre causa y consecuencia es mucho más importante la consecuencia. Entre argumento y tesis, o mejor dicho, afirmación, es más importante la afirmación. Cuando veas un texto, subrayas la consecuencia. Cuando veas un texto, me subrayas la tesis o afirmación. Porque si el autor te ha mostrado causas, distintas causas, es por una principal consecuencia. Subraya la consecuencia. Si el autor se ha tomado la molestia de argumentar, presentar argumentos, explicar esos argumentos, para sustentar una tesis, subraya la tesis. Es lo más importante. Estamos ahorita en esta parte. ¿Qué resaltar y qué no resaltar en un texto? ¿Y qué vamos a resaltar? La consecuencia o la tesis. Consecuencia si es un texto expositivo, y tesis o afirmación si es un texto argumentativo. ¿Quedó claro, maestros? Porque con la consecuencia avanza la secuencia expositiva. Porque la tesis es lo más importante en un texto argumentativo. ¿Hasta ahí quedó claro, maestritos? Sí, más o menos. Ya, no te preocupes. Vamos a... ¿Sabes cómo vas a comprobar que la consecuencia es lo más importante cuando leamos un texto extenso? Un texto así, mira. No los textos preuniversitarios, porque he visto algunas clases de comprensión lectora de nombramiento. Que te presentan textos de dos párrafos que son tipo preuniversitario. Con un montón de léxico que es de más alto nivel, pero que no son tan extensos. Cuando veas un texto extenso y te vas a dar cuenta de estos trucos o pautas. Vamos con el conector de consecuencia. Es similar, señala la consecuencia o la conclusión. A diferencia de la anterior, la consecuencia está a la derecha. A diferencia de la anterior, la tesis está a la derecha, está después. Secuencia expositiva, cuando hay información o hay hechos. Secuencia argumentativa, cuando hay opinión, valoración o postura. Bueno, si fallamos en la anterior, ahora tienes tu rebacha. Son seis oraciones. Ahora te pido que me escribas en el chat del Zoom. Sí, acabo de mutear. Te voy a dar dos minutos para que me digas cuáles son expositivos. Quiero saber cuáles son expositivos del 1 al 6. Ojo, ya sabemos la secuencia. Lo vamos a hacer un poco más rápido. Dos minutos, 5 y 55 son. 5 y 57, vamos. Vamos, me marcan en el chat del Zoom. Vamos pensando las seis oraciones. ¿Cuáles son expositivas? Para que sepas si son expositivas o no, fíjate que los dos segmentos tengan puros hechos. Los dos segmentos tienen que ser hechos para que sea expositivo. Ahora sí, mi silencio. Vamos. Gracias. 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 A ver, ya pasaron dos minutos. A ver si reconocemos las secuencias. Mientras más práctica, más rápido lo vamos a hacer. A ver. La 1. Expositiva argumentativa. Ya encendí los audios. Expositiva. Expositiva. A ver, vamos a analizar. Primero, los conectores. Por esta razón. Por lo tanto, así, luego, así, qué, de ahí, qué, de manera, qué, entonces, en conclusión. Y los demás son conectores de consecuencia. Ahora sí tenemos dos partecitas. No habrá luz. Hoy habrá mantenimiento de las redes. No habrá luz. Hecho u opinión. Hecho. Hecho. Hoy habrá mantenimiento de las redes. Hecho u opinión. Hecho. Hecho. Ah, entonces todo esto es expositivo. Ahora te pregunto, ¿cuál es la causa? En la 1, ¿cuál es la causa? No habrá luz. No habrá mantenimiento de las redes. Recuerda que en el conector de consecuencia, la causa va a la izquierda. Y a la derecha, consecuencia, no habrá luz. Ojo, por eso, ¿cuál es la diferencia entre un conector de causa? La causa va a la derecha. ¿Ya? En un conector de consecuencia, la causa va a la izquierda. Te lo digo con otras palabras. Con un conector de causa, la causa va después del conector. Y con un conector de consecuencia, la causa va antes del conector. ¿Sí, maestros? Ahora te preguntaría, ¿qué resaltaríamos en la oración 1? Porque ya te expliqué, con el anterior te dije qué se tiene que resaltar. ¿Qué resaltaríamos en la oración 1? Que no hay luz. Porque en los textos se resaltan las consecuencias. Puedes tener un montón de párrafos, pero fíjate las principales consecuencias. Eso es lo que vamos a resaltar. Estamos hablando de los conectores de causa y consecuencia porque nos están mostrando qué debemos resaltar. Todavía no te convence porque son oraciones. Cuando veas el texto completo, ahí te vas a dar cuenta. Ah, mejor era resaltar la consecuencia, ¿no? Lo demás era relleno. Ahí te vas a dar cuenta. Por lo pronto estamos practicando identificar causas o consecuencias. Por lo pronto con oraciones cortas. 2. Expositiva o argumentativa. Expositiva. Expositiva. Expositiva, me dijiste. Ya. Entonces vamos a ver. El conector es entonces. Ahora vamos a analizar los elementos o partes. No aprobé el examen. Opinión o hecho. 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 No aprobaste el examen. Ya. Y el estudiante no repasó para el examen. Opinión o hecho. 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 No repasaste. No repasaste. Así de simple. De que está mal o está bien, es opinión. Pero de que no repasaste, ese es un hecho. Toda la secuencia 2 es expositiva. Hecho acá, hecho acá. Si todos son hechos, si tú eres expositiva, ese es positivo. Basta, te tengo una opinión y se convierte en argumentativa. Pero como no hay opinión en la 2, es secuencia expositiva. Ahora te pregunto, ¿cuál es la consecuencia en la número 2? ¿Cuál es la consecuencia? No aprobar el examen. Y eso es lo que debemos resaltar. Cuando veas secuencias entre distintas causas y una consecuencia, subrayame la consecuencia. El autor se molestó en presentarte un montón de causas para que entiendas la consecuencia. Eso es importante, la consecuencia. Ahora sí, vamos con la 3. Opinión o... ¿Expositiva o argumentativa? Argumentativa. Argumentativa. Un ratito, ya. Me preguntan por el chat de Zoom. Los conectores de causa al lado derecho que indica. Ya, a ver, vamos viendo. En el conector de causa, que estábamos en la diapositiva anterior, me pregunta por la derecha, ¿no? Ya, a izquierda... Mi izquierda... Es que el problema está en la perspectiva, por eso prefiero decir antes o después. Si tú tienes un conector de causa, a la izquierda está la consecuencia y a la derecha está la causa. Pero creo que tenemos un problema de perspectiva cuando decimos izquierda o derecha, ¿no, maestros? Entonces, mejor vamos a utilizar antes y después, ¿ya? En un conector de causa, la consecuencia va antes y la causa va después del conector. En un conector de causa, la tesis va antes del conector y el argumento va después. Esto se invierte en el conector de consecuencia. Porque tanto la consecuencia como la tesis van después del conector. ¿Sí quedó claro sobre la ubicación de la consecuencia de la tesis en un conector de consecuencia? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, boludo. O sea, mejor creo que no vamos a usar izquierda o derecha. Mejor es antes o después, ¿no? Un poquito más claro y menos confuso. Podría repetir, por favor. Alex dice que no. Entonces, maestro Alex, dígame cuál es su pregunta. Ya le respondí por el chat del Zoom. ¿Cuál es la duda actual? He preferido utilizar antes o después. Te digo que en los conectores de consecuencia, la consecuencia o la tesis va después del conector. Y en los conectores de causa, la consecuencia o la tesis van antes del conector. Creo que ahí ya quedó claro, ¿no, maestros? Aló, dígame. ¿Sí quedó claro? Es mejor decir antes o después, ¿no? Sí, profesor. Está bien. ¿Podría repetir, por favor, doctor? Sí, nuevamente te repito. En el conector de causa, las consecuencias o tesis, que son lo más importante, van antes del conector. Antes. Y en un conector de consecuencia, la consecuencia o la tesis, que es lo que nos interesa, que es lo que vamos a resaltar, van después. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Gracias. Ya está, muy, muy bien. Ahora sí, continuamos. En la 3, me habían dicho, ¿expositiva u argumentativa? ¿Qué me dicen? Argumentativa. 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 Ya listo. A ver, vamos a ver. Mi pantalón es nuevo. ¿Es un hecho o es una opinión? Mi pantalón es nuevo. Lo compraste hoy día. Un hecho. Un hecho. Es un hecho. Hay conectores por consiguiente. Y me durará mucho tiempo. Opinión o hecho. Opinión. Opinión. Porque no es... Opinión. Ahí estás opinando. De que te dure mucho tiempo. De que te... Tú piensas que te va a durar. Una forma de reconocer una opinión es por ese tiempo verbal, ¿no? Creo que al final de la clase podemos ver páginas web de docentes. O los canales de YouTube que te estoy diciendo. En donde tienen esos verbos que son especulativos. ¿Ya? O mejor de una vez. Ya, mira. ¿Sabes qué? Me molesta cuando comparten información de canales. Y ustedes lo comparten. O bueno, algunos docentes lo comparten. Y no se dan cuenta que son especulativos. Hay uno, creo, ¿no? No es este, creo. Vi un canal. Creo que este no es. Ajá. Muy bien. ¿Se han dado cuenta, maestros? Fíjense estas dos noticias. Al costadito o a la derecha del contrato de auxiliares. ¿Se han dado cuenta el verbo? Dice serían. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no, maestritos? Sí se proyecta, ¿no? ¿Se observa? Aló. ¿Población de docentes? Ya no serían obligados, dicen. Ya no serían obligados. ¿Se dan cuenta que ese serían? ¿Es un hecho? ¿Ya sucedió? No, especulación. No, cierto. Ahora, fíjate a la derecha. Mira, 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 fíjate a la derecha. ¿Cómo no bravo esto? Para internet, digo. Mira, jubilación docente sería. ¿Te has dado cuenta que sería, te indica un hecho? No. No, porque todavía no sucede. O tú pongas, jubilación docente será o es hasta los 75 años, ahí es un hecho. Entonces, son especulaciones. École, ahora te he dado cuenta. Muy bien. Y mira, tendrán, ¿te das cuenta el verbo? Capacitaciones de universidades ya no tendrán validez para concursos. O sea, no te presenta hechos. Ese es el problema, eso es lo que más me indigna y me molesta. Cuando nosotros como docentes compartimos información, pero que no son hechos, no son normas. Solamente son especulaciones. Igualito, tú estás especulando que te va a durar mucho tiempo. Puede ser que sí, puede ser que no. École, bien. Una forma de saber cuando no es un hecho, gracias maestra, me quedo con su frase para mis futuras explicaciones. Puede ser que sí, puede ser que no. No es un hecho y que me durará mucho tiempo. Entonces, como no es un hecho, esta es una opinión. Y si es una opinión, la número tres es una secuencia argumentativa. Entonces, dígame, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es mi afirmación en la tres? En la tres, ¿cuál es mi tesis o afirmación en la número tres? Mi pantalón. Mi pantalón. Me durará mucho tiempo. Fácil. Si estamos ante puros conectores de consecuencia, si ya sabes que es un texto o una secuencia argumentativa, la tesis va después del conector. El conector es por consiguiente, la tesis es, me durará mucho tiempo. Pero como preguntó un maestro, ¿te das cuenta que tesis suena un poco raro? Tesis como que suena un poquito complicado. Tesis vamos a utilizar a partir de ahora afirmación, ¿ya? Esta afirmación o opinión es, me durará mucho tiempo. Y ajá, mejor, no, es más claro, creo que es más entendible rápidamente. La cuatro, primero el conector. De manera que ese es mi conector. Entonces, acá hay un antes y acá hay un después. Vamos a analizar primero si son hechos o son afirmaciones o opiniones. No hay fluido eléctrico. Hecho u opinión. ¿Qué me dicen? Hecho. Un hecho. Y ya rápidamente me digan así, con esa seguridad, es un hecho. Porque ya estamos practicando bastante. No hay fluido eléctrico, es un hecho. No puedo usar la computadora. Hecho u opinión. Hecho. Hecho. Ahora sí, te pregunto, en la número cuatro, como es expositiva que tiene puros hechos, ¿dónde está la consecuencia para subrayarla? ¿Dónde está la consecuencia? No puedo usar la computadora. No puedo usar la computadora. Esa es tu consecuencia. ¿Sabes cuál es la causa? La causa es... No hay luz. No hay, como dicen coloquialmente, no hay luz. Como no hay luz, tu consecuencia es que no puedes usar la computadora. ¿Ves? Es una forma de comprobarlo también. Cinco. Primero el conector, por lo tanto. Ahí está mi conector. Ahora sí, las cinco. ¿Expositiva o argumentativa? ¿Qué me dicen? Argumentativa. Argumentativa. Entonces vamos a analizar segmento por segmento. Ese celular es muy caro. ¿Es un hecho o es una opinión? Hecho. Es un hecho. Si está a 30 mil dólares, si está a 20 mil dólares, pues es caro, ¿no? Ese nuevo celular que va a salir, el S24, cuesta algo de 5 mil soles, ¿sí? Aproximadamente, dependiendo del modelo exacto, pero el celular nuevo, el Samsung S24, cuesta 5 mil soles. Y creo que todos concordamos que es caro, ¿no? Muy bien. Ya. Ese es el hecho. Ahora viene la otra parte. Debe ser de muy buena calidad. Debe ser. Para ayudarte, te muestro este canal. Sería. Sería. ¿Qué más? Espérate, para deleitarme. Tendrán. Otro. Serán. Pero tiene más vista que mis videos porque especula. 40 mil vistas, 42 mil, 88 mil. Y así compartimos. Ya, la pregunta. Hay un audio ahí. A ver. Ya. Listo. La pregunta es. Debe ser de muy buena calidad. ¿Opinión o información? ¿Opinión o hecho? Opinión. Es opinión. Entonces. A este. Hoy creo que eres tú, ah. No sé. A ver. Voy a ver. Es que tengo que minimizar y ver los chats. Cuando ustedes hablan, sube el micrófono. Así que tengo que estar ahí pescando o viendo quién es. Entonces, vamos viendo que el número 5 es una secuencia argumentativa. Y la afirmación o la opinión es que es de muy buena calidad. Muy bien, ¿ah? Ahora sí. Para terminar ya con los conectores de caos y consecuencias. La 6. ¿Expositiva o argumentativa? ¿Qué me dicen? Expositiva. Expositiva. Si es expositiva, primero vamos a cambiar el conector. El conector es en consecuencia. Ahora vamos a analizar las partes. Las partes. ¿Se postergó el examen? ¿Es un hecho o es una opinión? Un hecho. Un hecho. Se postergó el examen. Ya tiene otra fecha. Se postergó. Es un hecho. Es un hecho. Ahora, ¿hay más tiempo para prepararse? ¿Es un hecho o es una opinión? Opinión. Hay más tiempo. Imagínate que el examen iba a ser en marzo. Un hecho. Así como algunas páginas de Facebook que también comparten en WhatsApp. Algunos habían dicho, algunos que hacen cursos, habían dicho que en marzo era el examen. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la verdad de que algunas páginas o capacitadores dijeron que en marzo es el examen, no? ¿Para qué? Para que ustedes entren en pánico y sí se preparen en enero y febrero. ¿Ya? O sea, ese es el detalle. Ahora, si el examen fue ese en marzo, así como ese canal de YouTube que especula, si el examen se iría en marzo y después se posterga para diciembre, ¿hay o no hay más tiempo para prepararse? ¿Qué me dices? Hay más tiempo. Ya hay más tiempo. ¿No? Entonces, eso quiere decir que este es un hecho. Es un hecho. Si tienes hecho aquí, si tienes hecho acá, eso quiere decir que la secuencia es positiva. ¿Quieres comprobarlo? Ya te lo voy a comprobar. Mira, hay más tiempo para prepararse es la consecuencia. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa por la cual hay más tiempo para prepararse? ¿Qué le exame se posterga? Postergo el examen. Postergo el examen. Esa es otra forma de poder saber si es que estás ante un segmento expositivo cuando hay este tipo de conectores. Vamos a analizar si es que es causa o consecuencia. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, cuando tú puedes ver que hay causa-consecuencia, estamos en una secuencia expositiva. Lo único que cambia con estos dos conectores de consecuencia y el que hicimos antes, el de causa, lo único que cambia es la ubicación de la consecuencia. Si fuese un texto argumentativo, lo que va a cambiar es la posición o la ubicación de la afirmación o tesis. Ese es lo único que va a cambiar. ¿Qué es lo que hemos practicado entonces en estos minutos? Reconocer hechos de opiniones, que es fundamental para reconocer si un texto es expositivo o argumentativo, porque de ello va a depender qué tipo de estrategia vamos a utilizar al momento de leer. Y también lo que hemos practicado es reconocer la consecuencia y diferenciarlo de lo que es una tesis. Porque para diferenciar una consecuencia de una tesis es que hablamos de consecuencia cuando hay puros hechos y hablamos de afirmación o tesis cuando hay por lo menos una opinión, valoración o postura. ¿Ya? Y con ello vas a aprender a resaltar lo más importante. ¿Qué es lo más importante de un texto? Esto pues es la consecuencia, si es que fuese texto en positivo, y en un texto argumentativo lo más importante, lo que se resalta es la afirmación o tesis. ¿Ya? Entonces resaltaría, hay más tiempo para prepararse. Muy bien, conector de equivalencia. Anuncia lo mismo de forma más simple. Yo te había mencionado que en los textos los autores se preocupan por repetir la información. Dime, ¿tú crees que si un autor repite a lo largo de un texto extenso, repite una información, si lo repite, ¿es importante o no es importante? ¿Qué dices? Sí, lo importante es importante. Importante, ¿no? O sea, no lo repites a cada rato como para que digas, oye, no ha desarrollado bien sus ideas, tiene redundancia. No, como es un texto extenso, como el que te estoy mostrando, si repite de vez en cuando una información es porque el autor quiere insistir en que, a pesar que hay un montón de información, porque los textos de comprensión lectora de un texto de los exámenes de nombramiento son así, son extensos, si te lo estás repitiendo es porque debe ser importante. Entonces, así son los conectores de equivalencia. Te repite la información. Bueno, conectores de equivalencia, ¿cómo? En otras palabras, es decir, o sea, dicho de otro modo, o, por ejemplo, acá, mira, en la 5 ya me agarré un párrafo ya, y acá tienes un es decir. Entonces, ahora vamos viendo cuál es el que tú resaltarías, cuál es el más simple, cuál es el que entiendes mejor. ¿Fueron leales en todos o son buenos amigos? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál está más fácil de entender para resaltarlo? ¿El segundo o el segundo? ¿El segundo? El segundo. Bueno, bueno, ya está. En la oración 2, para presentar su full, tiene 10 días hábiles. Es decir, hasta el martes 28 de abril. ¿Cuál está más fácil de entender? ¿Que tienes 10 días hábiles o que tienes hasta el 28 de abril? Hasta el 28 de abril. En el 10 de abril. Ahora, va a suceder algo, y acá viene la reflexión. Ojo, acá va a suceder una reflexión. Profesor, para mí, en lo personal, es más entendible el primer segmento. Fácil. Si quieres, subraya el primer segmento. Como dice lo mismo, pues, es igual de importante. Solo que, cuando tú veas estos conectores, en otras palabras, es decir, o sea, dicho de otro modo, presta mucha atención, porque el autor está repitiendo una información. Si lo está repitiendo, es importante. Solamente lo que te estoy diciendo es, la forma más simple depende de ti. Para mí, es más fácil entender que me den una fecha exacta, 28 de abril. De repente, para otros, funciona que les digan el plazo, o mejor dicho, la extensión. 10 días hábiles. En este caso, algunos hemos optado por la segunda parte. En la tercera, por el segundo segmento. Oración 3. ¿Cuál está más fácil de entender? ¿La primera parte o la segunda parte? La segunda. La segunda parte. No piensas volver. O sea, en otras palabras, no piensas volver. Y punto. Ah, ya. Muy bien. Y en el número 4, ¿cuál está más fácil de entender? ¿La primera o la segunda parte? La primera, para mí. Bueno, la primera, mira. Los niños aprenden un ritmo diferente. Dicho de otro modo, los niños tienen un tiempo de aprendizaje distinto. Segunda parte. Puede ser la primera o puede ser la segunda. Pero ya, presta atención. Si hay un conector, dicho de otro modo, es decir, si hay un conector de equivalencia, esto es importante, ya tú decides si que para ti es más fácil la primera o la segunda parte. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, ya te estoy indicando que tienes que resaltar. Cuando aparece un conector de equivalencia, es decir, dicho de otro modo, el autor se está preocupando en decirte o en darte una pista. O sea, hey, esto es importante porque estoy repitiéndolo, ya. Ese es el asunto. Ahora vamos con la 5. Ahora sí, voy a mutearlos y les voy a dar un minuto y medio para que me digan en la 5 cuál es más entendible. ¿La primera o la segunda? Y te voy a preguntar qué información se quiere repetir. ¿Por qué? Como la 5 ya es un párrafo, sí, la 5 es un párrafo a breve, pero es un párrafo, ahí tienes que discernir, tienes que encontrar qué es lo que se repite. ¿Sí? Vamos, la 5, dos minutos mejor. Que me digan qué es lo que se repite. Acá lo que se repetía era esto y luego esto. Pero como en la 5 hay más palabras, hay más relleno, tienes que tener esa capacidad de poder identificar qué es lo que se repite. Vamos, muestros. Dos minutitos y lo escribimos en el chat del Zoom. Luego retroalimento, porque la 5 ya es un párrafo, no es una oración. Vamos. ¡Gracias! 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 Estamos viendo ahora! ¡Gracias! 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 Aquí, vamos observando, les voy a dejar el texto y les voy a preguntar qué es lo que debemos resaltar, ¿ya? A ver, tenemos este texto y les voy a preguntar qué es lo que debemos resaltar y yo les voy a retroalimentar, ¿ya? A ver, vamos, un minuto y medio, dos minutos para que me digan qué resaltamos ahí, a ver... Ah, de lo que piensas que se resalta, escríbese en el chat del Zoom y luego retroalimentamos. Gracias. 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 Fundamentar esta idea realizando una comparación entre el servicio educativo y un servicio típico. Ya, eso es lo que va a ser. Y ahora viene el conector de orden. Se usa para listar una serie o sucesión de puntos. En principio, en primer lugar, a continuación y más adelante. Y acá tenemos ahí en primer lugar. ¿Se han dado cuenta que nunca llegó el en segundo lugar? No encontramos el en segundo lugar, ¿no? Lo único que encontramos fue un además nada más. Encontramos un además. Eso quiere decir que existe una diferencia relacionada con la disponibilidad de información sobre la calidad del servicio. Es la primera comparación porque está con el primer lugar. Y esta es la información sobre la calidad educativa. Es mucho más compleja de interpretar para aquellos hogares menos favorecidos. Profesor, ¿y cómo sabe que se resalta eso? Porque está con otro conector que te indica orden, que está el además. Está agregando información, ¿sí? Lo demás ya son reforzadores, ya son explicaciones de lo que se ha resaltado aquí. Aparte, me voy adelantando un poco con los trucos, ¿ya? El truco de la siguiente clase. Aparte, tenemos una palabra clave. La palabra clave es calidad. Acá menciona calidad de servicio y aquí menciona calidad educativa. Te voy adelantando, ¿ah? Porque eso lo vamos a ver el siguiente martes. Te voy adelantando que palabras claves cuando leemos un texto son las palabras que se repiten. Las palabras que se repiten y que van organizando el texto cada vez que aparecen. Entonces, sí, la palabra clave es calidad. Calidad aquí, calidad acá. Entonces, sí, esto es lo que se debería resaltar. ¿Y cómo lo han encontrado? La maestra Carmen Pinazo en el chat. En primer lugar, ¿no? Muy bien. Una parte, hay una parte y además. Me dice acá la maestra Carmen. Exacto. Más que todo por el primer lugar, ¿ah? El primer lugar y el además me han ayudado aquí, ¿ya? Muy bien. Vamos viendo entonces. Ahora, no solamente usé los conectores. También utilicé calidad. Por eso también me guié más rápido. Ahora sí. Vamos observando. Vamos viendo. En el de secuencia temporal, vamos observando que... Hay una sucesión en el tiempo entre los hechos y las acciones. A ver, vamos a encender el audio. Creo que no hay audio. Sí hay audio. La pregunta es, en el número uno, ¿tenemos el conector después de qué? Ya, esos son los conectores del tiempo. Ahora te pregunto. Dime, ¿cuál sucedió antes en el tiempo? ¿La primera parte o la segunda? Antes en el tiempo. La segunda. Antes en el tiempo. Primero es la... La segunda. Primero es la sentencia. Primero es la sentencia. Primerito es la sentencia en el tiempo. Y luego de la sentencia, recién presentas tu recurso de... Apelación. O sea, mira, ¿qué pasa cuando tú tienes un conector después qué? Después, o luego de un conector después qué? Está el hecho que sucede primerito. El suceso que sucede antes en el tiempo, ¿sí? O sea, cuando tú tienes un conector después qué? La sentencia, en este caso es primero, y luego el recurso de apelación. Poco raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escribir primero lo que sucede primerito y luego lo que sucede después, ¿no? Muy bien. Vamos. La... Ah, me dice por calidad del restaurante. Sí, pues, pero el asunto está que calidad está acá solito. Deberíamos ver los conectores. Profesor, pero acá veo una parte. Sí, hay una parte, hay una parte. Pero si te has dado cuenta, si subrayaríamos todo esto, ya hubiésemos subrayado casi todo el texto. Y hay que recordar que lo que va entre paréntesis no se subraya, ¿sí? Muy bien. Hay más que tener un argumento. A ver, dos. Ah, luego es el conector. Te pregunto, ¿cuál sucede primerito? ¿Estudias para el examen o piensas en la graduación? ¿Qué sucede primerito? Estudia para el examen. Estudia para el examen. Ah, para el examen. Ah, muy bien. Estudia para el examen en el primerito. Y después en el tiempo es la graduación, ¿no? Gracias. Cuando hay un conector luego es más fácil, ¿no? Antes del conector está lo que sucede antes en el tiempo. Y después del conector aparece lo que sucede después en el tiempo. Más facilito, ¿no? Muy bien. Vamos observando lo siguiente. Ahora sí, la número tres. Después de comer, los niños bien se ponían de nuevo a jugar, bien dormían la siesta. Ah, ya. Después de. Tienen un problema con el después de, ¿ah? ¿Te acuerdas? El después de. Después de qué. Después de ya. Ahora. ¿Qué sucede antes? Que los niños coman o que jueguen o que duerman. ¿Qué es lo que sucede antes? ¿Qué es lo que tiene que suceder antes? Fíjate la oración, ¿ah? Que primero. Eh. Que coman o que jueguen. Que coman. Primero que coman. Muy bien. Después de. Aparece lo que sucede primerito. En este caso es comer. Bien. Y ya luego. O jugar. Bien. Dormir. Bien. Bien. Ya está. Ojo que a veces en los textos narrativos o expositivos hay que encontrar la secuencia. Si han dado cuenta, revisen los videos o recuerden que había preguntas que te decía orden cronológico. Marque usted la alternativa que sucede primero en el texto. Ya. Igualito. Por eso hay que tener en cuenta ese tipo de conectores, ¿ah? Ya. El cuatro. El conector es. Más tarde. Primero. Más tarde vamos a. Más tarde. Primero vamos a tomar acuerdos. Primero vamos a tomar acuerdos. Primero vamos a tomar acuerdos. Muy bien. A ver. Vamos a encontrar acá. ¿Qué es lo que sucede antes? ¿Que vamos al UGEL o que vamos a tomar acuerdos? Vamos a tomar acuerdos. Vamos a tomar acuerdos. Ah, muy bien. Vamos a tomar acuerdos y ya luego vamos a la UGEL. Muy bien. Te ayudaste porque dice más tarde, ¿no? Claro. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. En las cinco, ¿qué sucede antes? ¿Socializar el reglamento interno o realizar los reajustes? Ojo que hay un conector después de A. Socializar el reglamento interno. Lo primerito es socializar el reglamento. Y luego, después de eso, recién vamos a. Realizar los ajustes. Realizar los ajustes. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Entonces, sí. Es importante los conectores de secuencia temporal que ayudan a ubicarte en el tiempo. Antes, antes de. Después, después de. Con anterioridad y con posterioridad. Y también los conectores de orden porque ya sabes cómo se organiza la información. La información. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Ahora sí, a ver. Ya está. Vamos con el conector digresivo. También nos interesa para saber cómo es que se organiza la información. Introduce un tema relacionado indirectamente con el tema de la oración anterior. ¿Sabes qué es digresión? Digresión es cuando uno se sale de un tema. Entonces, el conector digresivo te va a presentar una información que está relacionada indirectamente. O sea, parece que se sale del tema, ¿ya? Entonces, ahora sí, me muteo y preguntaría. Un minuto para que me digan en la uno. ¿Cuál es la parte donde se sale el tema? ¿En qué parte se sale el tema? En la número uno. Vamos. En el chat en Zoom. Un minutito. En el dos. Un minuto también luego. Y en el tres. Dos minutos. Pero en el uno. Ustedes responden retroalimento. Así, ¿ya? Vamos. Para ir al texto expositivo, ya. Muchas gracias. We're herein l incidence. Lo primero. Duck, cálter, ese bien. No, no, no enmkam. No, ni a todos los hegem unatt........ Gracias. Gracias. A ver, vamos. ¿Cuál es la parte importante? Pasamos una velada encantadora. ¿Dónde se sale el tema? La comida fue preparada por un chef de prestigio. Pero lo importante es que pasaron una velada encantadora. Esto es una información relacionada, ¿ya? Como lo sabemos, está introducida por un conector digresivo. En el 2, ¿cuál es el hecho importante? Está más fácil porque tiene una secuencia parecida. El ministro se refirió a la situación actual del país. A propósito de, este es el conector digresivo. Y todo esto es la información relacionada. O mejor dicho que poquito a poco se sale el tema, ¿no? Ahora sí les dejo un minuto porque la 3 sí tienen que prestar más atención. A ver, vamos con la 3. Un minuto y medio en la 3. Entonces, ¿cuál es la información importante y a partir de dónde se sale el tema? Vamos. Bueno, ¿se sale el tema o presenta un tema de relación indirectamente? Vamos. A ver. Gracias. 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 A ver, creo que es más fácil encontrarlo por la aparición del conector, ¿no? A ver. ¿Cuál es el hecho importante? Valenciosa, alabada intensamente. Hasta Riveiro, ¿no? Hasta Riveiro. A partir de acá va la explicación de la primera oración, ¿no? ¿Por qué ha alabado insensadamente la obra literaria? Bla, 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 porque lo consideraba la relación. Todo esto es la explicación de lo primero que está aquí. Y te voy adelantando, las explicaciones no se resaltan, pero la explicación sí te ayuda a encontrar que sí se resalta. Si el autor se ha tomado la molestia de explicarte esto, es porque esta primera oración que está siendo explicada es importante. A ver, pues maestros, dice no tengo audio, a ver, ¿no puede hablar o no escucha? Maestro, cuando me ponen ahí, cuando me ponen no tengo audio, me confundo y más me toma tiempo contestar eso, o sea, no sé si cuando dice no tengo audio, o sea, no sé si no puedes hablar o activar tu micro o no sé si no escuchan. Si no escuchan, sales del Zoom, vuelves a entrar al Zoom. Y si no puedes hablar, fíjate tu audio, porque maestros, sí pueden hablar, ¿no? ¿Se han dado cuenta que el audio está bien? Sí, normal. Normal. Sí, sí. Entonces, no me pongan ahí que no tengo audio porque es ambiguo, ya no sé si no puedes hablar o no puedes escuchar. Ahora sí, vamos viendo, ya encontraron el conector digresivo, ¿cierto? Por cierto. Por cierto. Por cierto. Ah, está, es que me cortó, pues ese no tengo audio. Acá, esto es una explicación de esta primera parte, entonces la explicación no se resalta, y acá viene el digresivo, el conector, ¿no? Y que también tiene un tema relacionado, o mejor dicho, se sale el tema. Si pensamos que escoger en este párrafo qué es lo que se resalta y qué es lo que no, lo único que se resaltaría es la primera oración. Primero, porque esto es explicado y porque esto es digresivo, se sale el tema, ¿ya? Muy bien. Asu, por no tener baja su señal, la consecuencia es que no puede escuchar. Asu, utilizo un conector de causa y consecuencia. Muy bien, ¿ah? Eso creo que mejor voy a utilizarlo. Gracias, Marta Fanny. Voy a utilizarlo como ejemplo para que también los maestros sepan cómo funciona el Zoom, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos los conectores digresivos, ya sabemos qué resaltar que no. Bueno, quiero ver un ratito cuántos conectores nos quedan. Ya, dos conectores y nos vamos a un texto positivo, ¿ya? Un texto de nombramiento. Este texto es de estreno. Este texto, un ratito, un comercial. Este texto de los perros nativos es del examen excepcional. Para los que no conocían, en el mes de mayo de este año, del año pasado, 2023, hubo un examen en la región de Ica, en la provincia de Huamanga, por los disturbios que hubo desde el 2022 en diciembre. Entonces, en esas regiones aplicaron un examen solito para ellos. Y había preguntas, había textos expositivos, ¿ves? Entonces, este texto nunca lo he mostrado. ¿Por qué? Porque a partir de mayo ya no hice clases de comprensión lectora. A partir de mayo del 2023. Entonces, este texto es así. El primicia o la primera vez que lo vamos a leer, ¿ya? Listo, ahora sí. Por eso quiero desarrollarlo. Bueno, conector de contraste o oposición. Te muestra relaciones de oposición que se oponen. Y los conectores de oposición son el pero, el más, el sino, el por el contrario, sin embargo, el no obstante, el más bien, antes bien, en cambio. A ver, vamos observando. Cuando tú encuentras un sino, ese sino es un conector de oposición. Entonces, vamos viendo. Por ello, no se trata de implementar un departamento de educación inclusiva, sino de desarraigar prácticas discriminatorias de las sociedades y las escuelas. Muy bien. Acá está este sino y vamos viendo que opone dos cositas, opone dos ideas. Pero, ¿sabes qué es lo más importante del sino? Y que también yo valoro mucho de las participaciones de ustedes. Por eso también hay momentos en que yo dejo el audio totalmente abierto. Porque nos dimos cuenta, gracias a las preguntas de los maestros, nos dimos cuenta que cuando hay un conector sino, que es un conector de oposición, aparece algo que no se resalta y algo que sí se resalta. Entonces, te preguntaría, si tienen el audioativo, ahora te pregunto, dime, ¿qué es más importante? ¿Que no se trata de implementar un departamento de conducción inclusiva o que desarraigar prácticas discriminatorias de las sociedades y las escuelas? ¿Qué es más importante? ¿Qué deberíamos resaltar? A ver, ¿qué me dicen? Ajá. Desarraigar prácticas discriminatorias. Se trata de desarraigar prácticas discriminatorias. De eso se trata. No nos interesa de qué no se trata. No nos interesa el que va antes del sino, sino lo que va después del sino. Muy bien, Miguel. Lo que va después del sino es lo que se resalta. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos viendo. Profesor, y lo que sigue ya es una explicación o mayor detalle de esto que se ha mostrado. En el 2 tenemos acá nuestro pero, que es el conector, y te pregunto, ¿por qué es contradictorio? ¿Qué es lo contradictorio aquí? Ya. ¿Sabes qué es lo contradictorio? Que el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. ¿Ya? Pero a la señora se le quemó la comida. La comida. Ah, mira, mira, maestrita. Nadie quiso comer. Comer. ¿Y después qué dice? Comimos rico. Totalmente. A eso. Ese es un contraste de oposición. Ese es un conector de contraste o oposición. O sea, se contradicen las ideas, pero obviamente luego te explica por qué, ¿no? O sea, dice, nadie quiso comer, pero comimos rico. ¿Por qué? Porque el profesor trajo pan con pollo. A pesar que la carne se quemó, el profesor trajo pan con pollo. Ese tipo de relaciones nos interesa. ¿Por qué? Regreso a la diapositiva, la primerita que proyecté hoy. Porque nos permite comprender mejor un texto. Nos permite ver si es que hay oposiciones, si es que hay ideas que se complementan. Este conector que se esté mostrando que es el de oposición te permite comprender mejor el texto. Ahora sí, a ver. Acá hay un sin embargo. ¿Cuál es lo contradictorio? ¿Qué es lo contradictorio? Tenemos el conector, tenemos una oración antes, una oración después. Vamos, a ver. Vamos, a ver. ¿Pero qué pasó? Que se mostró las limitaciones de estas reformas educativas. Uy, uy, uy. O sea, que su reivindicación no se logró. Hubo limitaciones. Eso es lo que pasa cuando tenemos un conector de oposición en un párrafo. Nos toma más tiempo, ¿no? Cuando es una oración corta, es más fácil entender o comprender la idea. Pero cuando ya se trata de párrafos, nos toma un poquito más de tiempo. Ahora vamos a ver cuando hagamos el texto expositivo, ¿ya? Ahora, conector de adición. Adiciona o agrega información. Aparte de la alfabetización quechua, otro frente de este proyecto educativo fue el mejoramiento salarial. Otro frente. Está agregando información. Asimismo, está agregando información. Se decidió ampliar la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza. Conectores. Además, así mismo. Así mismo. Ajá. También, por otro lado. Lo bueno del conector de adición es que tú ya sabes cómo aparece información que se va añadiendo. Información que se va agregando. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos bien. Siempre vamos a encontrar un conector o varios conectores en un solo párrafo. Vamos a encontrar varios conectores. Por eso la importancia de ver cómo interactúa y cómo se organiza la información. En un párrafo puede haber hasta dos, tres tipos de conectores dependiendo de la extensión del párrafo. Conector de concesión. Se expresa un obstáculo a la acción principal, pero no la impide. Se expresa un obstáculo a la acción principal, pero no la impide. A ver, dime, ¿cuál es la acción principal acá en el número uno? Debí ponerle número. De una vez le voy a poner número en la diapositiva original, ¿ya? En ese, aunque, ¿cuál es la acción principal? Voy a ponerle número, así como las anteriores. A ver. Ay, siempre me faltaba poner número. Nunca me acordaba. A ver. Nada, la idea principal. Vamos, ponía el texto ya. Ya. ¿Y eso qué? Te acompañaría a verle una película. ¡Esa es! ¡Muy bien! Te acompañaría a ver una película. Es el hecho principal, la acción principal. Pero ¿sabes cuál fue el obstáculo? El obstáculo, aunque no lo consiguió. Aunque no me gusta ir al cine. O sea que después del aunque, aparece el obstáculo. Obstáculo. Es el segundo, que es un poquito más extenso. Dime, ¿cuál es la acción principal o lo que se quiere lograr? ¿Y cuál es el obstáculo? A ver. Mientras yo le voy poniendo números a esos ejemplos, porque si no... No va a ser tan significativo. A ver. Ah, sí. En lugar de asumir el papel de... Ya está. A ver. Aunque. Es un... Recuerden, después del aunque está el... El obstáculo. Es una tarea compleja. Es importante. Ajá. El obstáculo es que es una tarea compleja. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que... ¿Cuál es nuestro principal propósito? ¿Cuál es la acción principal? Actuar como material. Actuar como material. Actuar como material. Eso es lo importante. La acción principal. Y después del aunque... A la derecha o después. Después, ¿no? Más fácil. Después. Después del aunque está justamente el obstáculo al cual hace referencia en una concesión. En el ejemplo anterior está el aunque al inicio. Después está no me gusta ir al cine, que es el obstáculo. En cambio, hubo un poquito más de confusión, porque como es un párrafo, y en el párrafo ya aparecen varios conectores, vamos viendo que aparece un aunque al inicio en oración. Que es la segunda oración. A la derecha está la tarea compleja, que es el obstáculo. Pero la acción principal es los docentes. Debemos actuar como moderadores de las actividades. Pero eso es una tarea compleja, ¿no? Muy bien. Ahora sí. No me gusta ir al cine, es el obstáculo, ¿no? Muy bien. Me gusta ir al cine, es el obstáculo. Y acá el obstáculo es que es una tarea compleja. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. Ya nos vamos al texto expositivo, ¿sí? No nos vamos hasta terminar el texto expositivo. Que por lo general puede durar 30 o 35 o hasta 40 minutos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ya, vamos. Entonces, igual, van a surgir alguna pregunta en el mismo texto. La dinámica es esta. A mí no me gusta cuando me oralizan el texto. Pero me he dado cuenta que sí es un poquito importante. ¿Por qué? Porque logra que las personas se mantengan enganchadas. Voy a leer en forma oral. Ustedes pueden bajar el volumen o mutearse. Cuando vean que yo resalte la última parte de lo que se puede ver, significa que yo ya terminé de hablar. Si yo ya terminé de hablar, les voy a dar dos minutos luego para que puedan deliberar que se resalta o no. Ahora muteo y voy a leer en voz alta. Pueden bajar el volumen si no quieren escuchar la voz. Entre los perros nativos que sobreviven en nuestro país, el que ha tenido mayor reconocimiento es, sin duda, el perro sin pelo del Perú. Llamado inicialmente por los europeos como Canis carayricus. Este perro es conocido como viringo en el norte peruano. En México, como xoloxcuintle. Y en China, como perro cristal. En diversas zonas arqueológicas, las evidencias encontradas y las representaciones prehispánicas no se informan sobre el rol que cumplía el perro sin pelo en la sociedad de aquella época. Además de servir de compañía para sus dueños, formaba parte de actividades rituales cargadas de simbolismo, como las relacionadas con el momento de la muerte o con el tratamiento de enfermedades. Las investigadoras Jessica Osorio y Claudia Galvez señalan que las propiedades curativas del perro peruano están vinculadas con su carencia de pelo. Mencionan que el contacto directo con la piel caliente del animal permitía tratar males de naturaleza fría, como el reumatismo. Este es valorado, aún hoy, en la costa norte del Perú y en el mundo antiguo. Por ejemplo, el perro viringo continúa aportando de manera significativa a la medicina casera y tradicional tumbesina. Aparte de aliviar los dolores en los huesos, se dice que el perro peruano podría curar el asma y ser empleado para combatir el mal del ojo y el chukaki. Terminé de leer. Ahora sí, vamos un minuto y medio para que me digan qué se resalta. ¿Qué se resalta? A ver. Es la página 1 del texto expositivo. Página 1. Compartí el texto expositivo en el chat. Página 1. Estamos en el texto 1. Ya vamos, ahora sí. Un minuto y medio. ¿Qué resaltamos en el chat del Zoom? Bien. Gracias. 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 Muy bien, vamos viendo. Entre los perros nativos vamos a hablar del perro sin pelo, ¿no? O sea que nuestra frase clave va a ser el perro sin pelo. Perro del Perú. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos observando el rol que cumplió el perro sin pelo en la sociedad. Dice que además de servir de compañía para sus dueños, dice que formaba parte de actividades rituales cargadas de simbolismo. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo van a seguir hablando de sus roles. En este caso, hay investigadoras que dice que señalan las propiedades curativas del perro sin pelo. El perro sin pelo. Muy bien, lo que de los dos párrafos habla de los perros sin pelo porque se repite varias veces el perro sin pelo. Es una palabra clave. Muy bien. Y además que en el primer párrafo habla que sirve de compañía y que formaba parte de rituales. En el segundo párrafo habla de sus propiedades curativas. Ahora te pregunto, a partir de la segunda oración, ¿te has dado cuenta? ¿Son ejemplos o no son ejemplos de sus propiedades curativas? Son ejemplos. Son ejemplos. Ahora les pregunto. Y si no, yo retroalimento. ¿Los ejemplos se resaltan o no se resaltan? Sí. ¿Dolores de hués? Los ejemplos y las explicaciones no se resaltan. No se resaltan. Pero te sirven para indicarte que sí se resaltan. Como esta primera oración necesito de ejemplos o explicaciones, esta primera oración es importante. Muy bien, un zancudo menos. Ahora sí, entonces la recapitulación. El perro sin pelo en el Perú. ¿Cuál es su rol? Servía de compañía, formaba parte de rituales y tenía propiedades curales. Curativas. Curativas. Ahí vamos viendo. Cuando te pregunten propiedades curativas, te vas al segundo párrafo. Si te preguntan por su rol en el Perú o por qué es llamado así, te vas al primer párrafo. Y eso es importante de dar una primera leída y no irse de frente a las preguntas, que ya lo hemos visto en la clase anterior también. Igual lo vamos a resaltar hoy día, a recalcar. Dos párrafos más. Probablemente estas propiedades curativas fueron la razón por la que a la llegada de los españoles, los perros sin pelo hayan sido vistos con desconfianza y por ello se aplicaran algunas medidas para que las comunidades que los criaban dejaran de hacerlo. Osor y Galvez indican que en las sociedades precolombinas el perro peruano aparece como una mascota de las élites. Sin embargo, con la conquista durante la época virreinal, fue visto como un instrumento de brujería y perdió su condición privilegiada. Así, la posesión de estos perros estaba prohibida y las personas que incumplían con este mandato eran perseguidas y castigadas con severas sanciones. Durante la época colonial y una etapa de la República, la condición de marginalidad que sufrió el perro sin pelo generó que la población los abandone en los mercados y en las plazas. Este empeoró luego de que hacia la mitad del siglo XX, según Elsa Estremaidoro, los cánones de distinción y elegancia imponían la predilección por los perros de raíces europeas. Así pues, el perro bilingüe ha tenido que recorrer un largo camino y experimentar un vasto periodo de ignonimia que lo llevó hasta un estado de casi extinción antes de alcanzar el estatus que ahora tiene. ¡Vamos! Dos minutitos para resaltar. Dos minutitos para resaltar. A ver, vamos. ABC. ABC. Vamos a resaltar. A ver. Un minuto y medio mejor. ¡Gracias! 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 Veo que hay información que se repite y veo también una principal consecuencia y las principales consecuencias se resaltan. A ver, vamos observando el chat. ¡Ajá! Estas propiedades curativas... ¡Sí! Porque las propiedades curativas fueron mencionadas anteriormente, ¿sí o no? ¡Claro! Estas propiedades curativas fueron la razón por la que los perros sin pelo hayan sido vistos con desconfianza y se aplicaran algunas medidas para que las comunidades que los criaban dejaran de hacerlo. ¿Y cuál es la principal consecuencia de todo esto? ¿Cuál es la principal consecuencia de lo que tendremos que resaltar? Así pues, el perro bilingo ha tenido que recorrer un largo camino y experimentar un vasto periodo de ignonimia que lo llevó hasta un estado casi de extinción antes de alcanzar el estatus que ahora tiene. ¡Mira! O sea, por sus propiedades curativas es que tuvieron desconfianza, lo dejaron de criar y así vamos viendo que casi llega a la extinción antes de que alcance el estado que ahora tiene, ¿ves? Todo esto es una explicación y en algunos casos repite las ideas que están acá al inicio y vamos a darnos cuenta entonces, esto es lo que tenemos que resaltar, ¿ya? Tenemos que resaltar. Muy bien, ah, sí, tenían audio, ah, que de alguna manera están empezando a desayunar. Muy bien, vamos avanzando, si nos da tiempito para terminar el texto, a ver, quiero ver cuántos párrafos nos quedan, tres párrafos, sobrados, sobrados, muy bien, vamos viendo dos párrafos más, ¿ya? A ver si voy a mutear, sí, creo que si lo pongo así, se alcanzan los tres párrafos. La recuperación y prestigio del que goza actualmente el perro sin pelo se debe a la iniciativa de varias personas e instituciones, un impulso inicial que recayó en figuras de importancia nacional, como el doctor Pedro Weiss, fundador de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y autor de la investigación El perro peruano sin pelo. Además, el médico y museólogo Arturo Jiménez Borja, quien inició la restauración del santuario de Pachacamac y realizó trabajos en el sitio arqueológico de Puruchuco, se impuso la tarea de acoger y cuidar a cualquier perro sin pelo que merodee en las calles. Asimismo, hermano Maniero, sinólogo y creador de diversas razas de perros, dedicó sus esfuerzos para lograr que el biringo obtuviera su registro en la Federación Sinológica Internacional, hecho que se concretó el 12 de junio de 1985, y a partir del cual se oficializó el nombre de perro sin pelo del Perú. En enero de 2001, el Instituto Nacional de Cultura estableció una medida de protección para que el perro peruano fuera incluido en los museos de sitio y zonas arqueológicas del Sistema Nacional de Museos y Zonas Arqueológicas de la Costa Peruana. Esta medida fue clave para asegurar la crianza, cuidado y desarrollo de estos perros en el Perú. El biringo también obtuvo un reconocimiento el 22 de octubre de 2001, fecha en la que el Congreso de la República lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación y lo reconoció como raza originaria del Perú. Así, hoy en día, de manera similar a valiosas colecciones que se exhiben en los museos, los perros sin pelo del Perú son piezas vivas que dan cuenta del vínculo, la colaboración y protección entre los animales y la cultura de nuestro país. Muy bien, vamos maestro, ¿qué resaltamos? Ya tenemos ahí una idea, habríamos hablado de sus propiedades curativas, estaba al barrio de la extinción. Vamos, ¿qué resaltamos? Primero en el chat del Zoom y ya luego vamos con las preguntitas, a ver. Gracias. 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 A ver, vamos viendo lo más importante para ir resaltando. En el primer párrafo, ¿vemos o no vemos que hay explicación? ¿Qué me dicen? ¿Hay o no hay explicación? Veo explicaciones, ¿ah? La explicación de esto La recuperación y prestigio Que goza actualmente el perro sin pelo Hasta instituciones Y después te pone ejemplitos De eso De quiénes son Los autores de ello Cómo es que hubo esfuerzos Pero al final sí Hubo recuperación y prestigio Por parte de personas e instituciones Y acá están el ejemplo de las personas Y de esas instituciones Los demás ya son ejemplos Ahora sí, siguiente párrafo Tenemos esto Tenemos la protección Del perro sin pelo Vamos observando Vamos observando Que también obtuvo un reconocimiento Lo reconocieron como Una raza originaria del Perú Antes le llamaban perro chino Ya, ahora sí Y en el último párrafo Así Es así Una consecuencia Muy bien Dice Vamos observando Que los perros sin pelo Son piezas vivas Que dan cuenta El vínculo La colaboración Y protección Entre los animales Y la cultura Y la cultura de nuestro país Como sé que se resalta Primero está un conector De consecuencias Y la sí Y segundo La palabra clave La frase clave Que se repite Desde el título Hasta el final Que es Los perros Sin pelo Del Perú Una consulta Maestros ¿Han visto que el autor Presente opiniones? O sea Que opine Que opine como autor Me refiero Como autor Opina No No Entonces como no hay opinión Hay un montón de información Y hechos Este es un texto Expositivo ¿Ya? Muy bien Ahora sí ¿Cuál de las siguientes personas Mencionadas en el texto No se dedicó a la crianza Y el cuidado Del perro Sin pelo Sin pelo Del perro Sin pelo Del perro Ojo Regresen al texto Y me marcan en el chat Regresen al texto No es bueno confiar en la memoria Yo tampoco confío en la mía Yo que tú Regreso al texto Vamos ABC ABC Estamos en la primera preguntita ABC ABC Regresa el párrafo Donde se habla de personas A ver Donde se habla de personas Donde se habla A ver Que son En la primera guardia Y Pues El matar Es Continúa sol Dece osis Gracias. 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 A ver, Arturo Jiménez Borja, ahí aparece este autor, dice que hermano Mañero, creador de diversas razas, vamos observando, sí, ¿dónde está otro nombre más? Ah, mira, es extremaidoro, pero dice que es extremaidoro, no es creadora, no aparece como creadora, Jessica Osorio y Claudia Galvez son investigadoras, al igual que es extremaidoro. Emanuel Mañero es creador también. Criador. Ajá, muy bien, vamos a ver entonces ahora lo siguiente, a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes personas en el texto no se dedicó a la crianza y cuidado del perro sin pelo? La A, ¿sá se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. ¿Por qué? Porque hermano Mañero sí le dedicó a la crianza. La B, ¿sá se queda? Se queda. Se queda. Se queda. No se dedicó a la crianza y el texto no le dice que él se dedicó. Y la C, Arturo Jiménez Borja. Se va, va, se va, señor criador. La que no se dedicó a la crianza y cuidado del perro sin pelo es esa. Cuensa. Solamente ella investiga. Muy bien, A, 1, B. 2, según el texto, ¿por qué la crianza y el perro sin pelo estaba prohibida durante la época colonial? Yo que tú, regreso al párrafo de colonial, busco la información precisa y descarto. Vamos, A, B, C. A, B, C. A ver, A, B, C. 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 Gracias. 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 ли con la bruja. Gracias. Regresar el párrafo para que puedas verlo y te puedas dar cuenta que en la época colonial sucedió ello. No lo asociaban con la brujería. Entonces, por esa razón es que tuvo ese estatus, ¿no? Muy bien, vamos viendo. Entonces, sí, fue visto como instrumento de brujería. Te lo voy a resaltar aquí, ¿ah? Tenías que regresar al párrafo durante la época virreina. Muy bien, vamos viendo ahora sí lo siguiente tres. En el quinto párrafo del texto se ha usado la palabra ignonimia de la siguiente manera. Así pues, el perro bilingüe ha tenido que recorrer un largo camino y experimentar un vasto periodo de ignonimia, que lo llevó hasta un estado de casi extinción, antes de alcanzar el estatus que ahora tiene. ¿Qué quiere decir ignonimia en el párrafo anterior? A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Gracias. 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 A ver. Deanizar. newsaño. Gracias. Gracias. Una forma de responder esto es reemplazando, ¿sí? Un truquito es reemplazando, ¿sí? No sabemos qué es synonimia, la encontramos aquí en el texto, innonimia, no sabemos y lo vamos reemplazando. A ver, la A, ¿se queda? Se va. Se va. A ver, dice, se va. Recorrer un largo camino y experimentar un vasto periodo de retraimiento, que lo llevas con estado de distinción, retraimiento, el perro peruano. No. Se va, no tiene sentido. La B, ¿se queda? Se va. Se va. A, dice, recorrer un largo camino y experimentar un vasto periodo de confusión, que lo llevas con estado de casi extinción, confusión. No. Y la C, ¿se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Recorrer un largo camino y experimentar un vasto periodo de maltrato, que lo llevó hasta acá, hasta un estado casi extinción. Sí. El maltrato sí tiene sentido, ¿no? Por todo lo que lo asocian con la brujería y todo lo demás. Muy bien. Se reemplaza. ¿Y cuál es la que tiene mayor sentido, no, profesor Miguel? Muy bien. Exacto. A ver, vamos con la cuatro. Ojo, cuando te preguntan por la verdadera, tienes que eliminar las falsas. ¿Y cómo reconoces una falsa? Uno, porque contradice el texto, o dos, porque simplemente ni siquiera aparece, ¿ya? A partir de la información sobre las propiedades curativas del perro sin pelo, ya sabes a qué párrafo ir, si tienes dudas. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? A, B, C. A, B, C, A, B, C, A, B Gracias. 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 Se queda. Contradice. Los que me han dicho que se va. ¿Contradice el texto? No, no. Se queda. Es verdadera, dice. Pero algún profesor me puede decir, profesor, pero no aparece. Ya, entonces vamos a mantenerlo. Pero lo que sí aparece en el texto es que en la época precolombina el PR era valorado. Ya. Lo que es una deducción, ¿no? Que así como en la época precolombina es valorado, por deducción, por el último párrafo, en la actualidad también, ¿no? Ya. Mira, vamos a mantenernos. De repente hay una que está mejor, otra que está peor. ¿Qué te parece? Esa es también la estrategia. ¿La ves? ¿Ah, se queda? Se queda. Se queda. Ah, los estudios de Osorio y Galvez dicen que han contribuido, han comprobado que el perro sin pelo contribuye a curar dolencias como el asma animal de ojo. Osorio y Galvez, ¿no? Ya, yo te dije, vuelve al texto, no me has hecho caso. A ver, acá dice Osorio y Galvez. ¿Qué indican? Mira. Dice que el perro pelón aparece como mascota de aceites. Y que fue visto como instrumento de brujería y perdió su condición privilegiada. ¿Dónde dice lo del mal de ojo? ¿Dónde? ¿Dónde dice el perro? ¿Dónde está el mal de ojo el asma? ¿No? Lo veo acá. ¿Usted lo ve? ¿Uy? Vamos viendo. Ah, en el anterior. Dice, ya. Muy bien. Dice, ya está. Este es valorado. Dice que mencionan que el contacto directo con la piel caliente del alma permitía tratar males de naturaleza fría como el reumatismo, ya. Ellos mencionan el reumatismo, ¿no? Este es valorado aún en la costa norte del Perú y en el mundo andino. Mmm. Mmm. Por ejemplo, el perro gringo continúa aportando de manera significativa la medicina casera. Aparte de aliviar dolores de hueso. Se dice que el perro perro no podría curar del asma y combatir el ojo y chucaque. Un detalle. Mmm. Hasta aquí es el aporte de Osorio y Carlos. Carlos. Hasta ahí. Hay un punto ahí. Ah. Eso dicen los estudiantes. Ya me confundí. Ajá. En cambio, el ejemplo. ¿Quién te pone el ejemplo? Lo pone el autor. ¿Te acuerdas que te dije que el autor pone el ejemplo, las explicaciones que no se resaltan? Ya. Si el autor pone el ejemplo del asma y el mal del ojo o chucaque, ¿este ejemplo pertenece a Osorio y Galvez? No. No. Ah, y había un punto, ¿ves? Por eso la importancia de regresar al texto. La memoria falla. Y tu memoria tampoco tenía ahí. Había memorizado el punto y seguido a ojo. Ya. Muy bien. A ver, no, no lean entre líneas, porque están con el labio activo. Ya. Entonces, esta sepa. Estaba leyendo acá y le he hecho tocado. Sí. Ya voy ya. La se, esa se queda. Se queda. Se queda. Se queda, me dicen. A ver, ¿qué dicen? El estatus de privilegio que tenía el perro peruano sin pelo durante la época biorenal se debía que era utilizado para curar algunos males. Un detalle. No. En la época penal tenía privilegio el perro peruano. Se va. Se va. No. No. No tenía privilegio. Perdió su condición de privilegio. Perdió su condición de privilegio. Y regresen al texto. Ojo. La B, la B se va. No es parte de Osorio y Galvez. Y la C porque lo contradice. Contradice el texto. Entonces, tenemos dos falsos. Y sí, la respuesta es la alternativa. A. Es por decisión. En la época penal. Sí decía que el perro sin pelo era valorable. Y en el último párrafo dice que en la actualidad recuperó su estatus. Así que la respuesta es la alternativa. A. Muy bien. Máteme. Después comparte la respuesta con otro colega. Cinco. ¿De qué trata el texto principalmente? La A. ¿Se o se queda? Este es Alojua. Por eso estoy ya avanzando. Para ser el último ya. Del valor cultural. ¿Habla del valor cultural? ¿Qué me dice? No. No. La A se va porque dice valor cultural. Estaba buena porque decía perro sin pelo. Bueno, al final las veces dicen perro sin pelo. Pero valor cultural. A. Se va la A. La B. ¿Esa se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se perro sin pelo. Sí. Y proceso de reivindicación. Sí. Porque como antes estaba en un privilegio. Bajó al maltrato casi extinción. Y ahora actualmente volvió a su reivindicación por los reconocimientos de personas e instituciones. Lo que decía. Se va quedando la B. La C. Se va. Se queda. Se va. Se va. Profesor. Pero si hablan instituciones nacionales. Pero ya te digo. Si dice de qué trata el texto. Es a lo largo de todo el texto. Y esto de las instituciones nacionales aparece solamente al final. No aparece de inicio a fin. Por eso se va. La C solamente está en una parte. Solamente en una parte. Sí. Y la respuesta. Porque hemos visto a lo largo de todo el texto. Cómo estaba en privilegio. Luego en maltrato. Nuevamente en privilegio. Ahora. La respuesta. Es la alternativa. B. 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 ¿De qué trata principalmente el texto? En otras palabras. Por el tema. Y para que reconozcas el tema. Tienes que fijarte el texto en su totalidad. Se eliminan o se descartan las alternativas. Que solamente hablan de una partecita del texto. Así como valor cultural. O de instituciones nacionales. A ver. Este es el fragmento de un artículo de investigación. El 8 de octubre de 2012. La Federación Sinológica Internacional. Validó la clasificación del perro sin perro. Este reconocimiento permitió que esta raza nativa. Fuera revalorizada en el Perú. Sin embargo. Eso también ocasionó que los creadores del perro sin perro. Lo explotaran comercialmente. En lo que va del año 2016. No se tiene constancia de programas oficiales. De identificación y conservación de la biodiversidad. De esta raza nativa. Este fragmento se contradice con una de las ideas del texto. ¿Cuál es esta idea? A ver. Vamos viendo. Este fragmento del artículo. Vamos observando. Dice acá. Que. Ocasionó que los creadores del perro sin pelo. Lo explotaran comercialmente. Ajá. Dice que. No se tiene constancia de programas. Oficiales. Identificación y conservación. De esta raza nativa. O sea. El perro sin pelo. Está siendo. Explotado. Y este fragmento. Donde está siendo explotado. Se contradice con una de las ideas del texto. Así que. Busquen una idea. Que contradiga. Que los creadores. De. El perro sin pelo. Explotan comercialmente. Vamos. ABC. Y cuando terminamos el día. ABC. A ver. ca. acion. Suscríbete. Suscríbete. Gracias. 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 ¿Qué tiene que ver con que los creadores del perro, los creadores actuales, lo exploten comercialmente? ¿Qué tiene que ver con las sociedades prehispánicas que lo utilizaban para enfermedades? ¿Tiene que ver? ¿Lo contradice? No. Nada. Nada. Se va la B. La C. ¿Se hace qué edad? Se va. Se va. Se va. Vamos a ver. Los perros sin pelo son piezas vivas que demuestran el vínculo y la colaboración entre animales y culturas de nuestro país. Entonces, dime, ¿contradice a que los creadores del perro explotan a los perros sin pelo? No. En cambio, el único que contradice porque acá explica que los creadores del perro sin pelo lo explotan comercialmente es que justamente en el 2001 había una medida para asegurar la crianza y cuidar al perro sin pelo. Lo contradice. Y justo la pregunta te dice eso. Este fragmento se contradice. Así que la respuesta en la alternativa A. A ver, sí se dieron cuenta, ¿no? Tenías que buscar la que contradice. O sea, que la B no era. Porque la B no lo contradice. La B más bien se desvía y te habla de la medicina y de las sociedades prehispánicas. No de los creadores que actualmente explotan al perro sin pelo. ¿Tenían claro? ¿Tenían claro? Sí. Ah, es que, ¿qué pensaron para marcar la B y la C? Cuando dice se contradice, hay que buscar la alternativa que esté en contra. En otros casos hay preguntitas que te dicen, ¿cuál es la idea que refuerza? Ahí tenías que buscar una idea que sea similar o parecida. Pero acá no, era lo contrario. Era, se contradice. Esta es una pregunta a nivel crítico, ¿ya? Porque tenías que buscar ideas contrarias, ideas... Las palabras claves, maestro, cuidado y explotación. En el párrafo dice explotar y abajo cuidado. De esa palabra me guiado para poder saber si le contradice. A su bien, maestra. Crianza o criadores y justamente lo del cuidado, ¿no, maestra? ¿Sí? Bien, ah, perfecto. Con las palabras claves. Muy bien. Entonces, aquí terminamos. La siguiente clase vamos a hacer las estrategias. La siguiente clase sí es esencial, ah. Estrategias generales de lectura. Ahí vamos a ver las macrorreglas. Vamos a ver justamente los incisos. Ahora sí. Entonces, la siguiente clase estrategias generales de lectura como teoría y el texto 2, ¿ya? Recuerden que esto está aquí. Lo he guardado. También el PDF lo estoy guardando. Y ahorita abro el drive. Ahorita abro el drive. Acá está el drive, creo. Bien, a ver, a ver. Acá está el drive. De una vez voy a subir estos archivos en comprensión lectora. Está textos narrativos. Está todo resaltado en clase. También está la respuesta si lo quieren. Y ahorita voy a subir esto de textos expositivos. Lo que hemos resaltado. ¿Ya? Entonces, ahí lo pueden descargar. Uy, uy, uy. Ya. Después, ahorita lo actualizo. Voy a abrir mi correo electrónico aquí para que lo pueda subir. Muy bien, maestros. La grabación, como ha durado un poco más, creo que a las 10, 10 y media de la mañana está la lista de la grabación. Lo envío en el drive. Les envío el enlace del drive. Van a ver ahí video 3 que dice textos expositivos. ¿Sí? Nos vemos, maestros. Cuídense mucho. Nos vemos. Que no hay buena idea. No, no vemos.